¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué tal mi gente? Hoy nos venimos con un nuevo video para todos ustedes Vamos para el cine a ver la pelicula de la papi Voy a poner bien regia Bien divina Bien La tío me enfoque Para verle la reacción a la gente allá en el cine Así que queda hasta el final del video Bueno mi gente, aquí cogí a comprar mi vestido en Zara Mamá, que te quede claro Mi mejor peluca Y aquí viene mi maquilladora personal Que se la recomiendo Estaba maquillando, poniendo la base, pintalabios Bueno, yo no sé mucho de eso Pero me estaba maquillando poniéndome regia Para verme divina Ningún, ningún mi amor Que te quede claro, oíste Talla 4 Me queda grande la talla 4 Ningún, ningún Ningún Hiya, Bobby Hi, Kim How my Bobby Girl Vacumoy, vacumoy Uh oh Luciana I'm a Bobby Girl In the Bobby World Ah, ahí no Dios mío Ay... nooo Dios mío Vamos Vamos No, no, no ¡Ay, qué preciosa! Ya ven Ay, bode Vamos 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 Bueno, estoy posando para fotos machi, bien divina, bien regia, histori comica Bueno, aquí estoy haciendo la fila para comprar crispeta, tú crees que esta Barbie no come crispeta Aquí la gente riendose Aquí voy desfilando como toda una modelo Tan 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 Tin 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 Bueno, yo aquí a portarle una cachetada Por si yo era mujer o hombre Por supuesto ganó la muchacha Que dijo que era hombre Disfrazado de Barbie Bueno mi gente, espero les haya gustado el video esto es solo humor entretenimiento para todos ustedes luego con mucho amor para que se diviertan tenga un buen rato